¿Han gano? ¿Han gano? ¿Han gano? ¿Te veo el otro? ¿Han gano? ¿Han gano? ¡Good morning, mga kapisne! ¡41 now! ¡Bujan a la hora! Ya, ya, ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuáles amigos! ¡Ayok, ayok! ¡Ayotis niPS! ¡Galat na kalat! ¡Hah! ¡Co'mon! ¡Go! ¡Mapis ni! ¡Madakero Satwa! ¡Madakero Satwa! ¡Adob la mañana, good morning, good morning! ¡Ayok! ho el ¿Para un foto? ¿Para un foto? y 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 Es muy fácil de ir a la marcha. Gracias a ellos. No leyesen a mi puso. El Paslupa 2.0. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? El Paslupa. ¿Estamos aquí? ¡Azúz! ¿Esto? Aquí está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!